El alcalde de Chipiona mantuvo en la mañana de ayer una reunión de trabajo con el presidente de ORECA, Antonio de María, en la que se ha realizado una valoración de la marcha de la temporada estival. Algunos de los temas tratados han sido, entre otras cuestiones, los horarios de cierre de locales, la ocupación de la vía pública con mesas y veladores, la velada de la Virgen de Regla, así como la necesaria puesta en marcha de la depuradora. Según Antonio Peña, que estuvo acompañado del delegado de Turismo, Javier Díaz, esta reunión ha sido de gran interés, ya que se han extraído bastantes conclusiones que serán importantes a la hora de planificar el próximo verano. Además, el regidor anunció que a partir del día 20 de septiembre comenzarán una serie de reuniones de trabajo con los delegados de Turismo y Comercio con vista al próximo verano. Ha sido una reunión muy interesante donde se ha valorado un poco la situación del verano. Se han valorado situaciones como las que se están dando de los horarios de cierre de los locales, se ha estado valorando el tema de la ocupación de vía pública con mesas y veladores, el tema de la velada de regla, que les preocupa muchísimo la imagen que pueda dar Chipiona, una imagen de un pueblo turístico con una velada que no se lleva a cabo en las condiciones que debe de ser. Se ha estado hablando del tema de la puesta en marcha de la depuradora. La puesta en marcha de la depuradora es un tema que nos preocupa como ayuntamiento y les preocupa como asociación de comerciantes y hosteleros. Y creo que ha sido una reunión de trabajo muy interesante donde se han sacado conclusiones bastante buenas de cara a lo que es el verano del año que viene. Vamos a iniciar una jornada de trabajo a partir del día 20 de septiembre con el delegado de Comercio, con el delegado de Turismo, para que todas estas cosas que se han estado hablando hoy puedan ponerse en marcha de cara al verano que viene.